Hola amigos, aquí Obed Borrero, el Tech Guru. Tengo en mis manos un detector de gas sumamente importante en estos días luego de las terribles noticias de familias que han sufrido por explosiones de gas. Bueno, sepan que hay tecnología para ayudar a detectar el gas. Esto que ustedes ven es uno de estos equipos que se consiguen fácilmente. Al final del video voy a publicar el enlace donde los puedes conseguir. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo. Simplemente usted lo enchufla. Yo le puse esta pequeña extensión para efectos de la demostración. Tan pronto usted lo conecta, va a hacer una serie de palpadeos en la luz hasta que llega a cero. Significa que en este momento hay cero. Yo voy a utilizar un lighter común que tiene gas y obviamente voy a presionarlo aquí de esta manera cerca del área. Lo hago de esta manera para que sea seguro. Así que, ¿verdad? Precaución. Voy a hacerlo nuevamente para que usted lo vea. Voy a hacerlo. Ahí detectó. Y ahí está activada la alarma. Significa que está detectando el gas. Ahí va bajando porque ya dejé de presionar el gas. Y el nivel de gas, pues en este caso, bajó. Así que usted debe colocar esto cerca de cualquier lugar donde usted tenga una conexión de gas. Ya sea su estufa, secadora, en fin. Donde usted entienda que pueda tener algún tipo de escape de gas. Que en un futuro, ¿verdad? Dios no lo quiera. Usted puede recibir esa alarma. Puede utilizar varios, en diferentes áreas. Tiene un costo aproximadamente entre 25 a 30 dólares. Lo consigue en Doctor Tech acá en Puerto Rico. También voy a publicar el enlace online para aquellos que lo quieran comprar online.